buenos días buenas tardes buenas noches en este caso es más bien tarde noche pues a las 8 y 25 de la tarde y bueno este no es el vídeo que yo tenía pensado para esta semana pero con el tema de la calima pues quería mostraros cómo le ha afectado a la instalación el tema de la calima la lluvia está de tierra no lo ha afectado bastante porque no es que esté el día anulado sino que llueve tierra hace que ha pegado en los paneles y eso es fatal para los paneles y yo he tenido que inyectar un poco de energía de la red porque la batería no me cargaron mucho y claro aquí en el campo como ya os dije una de las cosas aparte de una tarifa cara que se paga aquí en entornos rurales porque la energía viene a pie de finca en alta tensión aquí llegan 15.000 voltios tenemos lo que es el centro de transformación que en mi caso es un transformador en él en la torre en lo que es el poste está el seccionador el trafo y ya luego los contadores y lo que es la cometida entonces uno de los problemas que hay cuando viene mal tiempo es que se va la luz se va la luz porque en la línea de distribución si se cae una rama que aunque no ocurra aquí justo aquí sino en cualquier parte de de la red que viene aquí una rama y hace un corto una derivación o lo que sea pues salta las protecciones de la distribuidora en este caso de endesa y te deja sin luz pues el tiempo que sea normalmente va a ir real mes automático y si no real más en una serie de ocasiones pues ya no real más y te puedes quedar bastante tiempo sin luz hasta que los técnicos que haya por ahí libre en vean la avería y y solucionen el problema pero bueno hablando de del tema lo primero agradecer a todos los suscriptores que ya tengo un poco más de 100 fecha de grabación de este vídeo creo que eran 103 lo que tenía y agradeceros también los comentarios que me estáis haciendo preguntas dudas cosas que veáis fallos que he tenido a la hora de grabar el vídeo en el último vídeo había varios fallos a la hora de la grabación como yo quería no sólo que se viera lo que es la instalación sino que que me vierais a mí y me conociera y demás pues claro para poder ver y no para poder ver sino para yo ver que no me salía de lo que es el encuadre de la grabación pues puse me puse a grabar con la cámara delantera del teléfono porque he probado a grabar con esta camarita que tengo y esta camarita que tengo el tema del audio va fatal entonces no tenía esta opción lo intenta solucionar y se escucha fatal entonces no no era viable que lo que ocurre yo no me di cuenta se dio cuenta ahora mismo no recuerdo quién fue la persona que se dio cuenta me lo puso en los comentarios que se veían las letras al revés de la batería y a la hora de ello editarlo y demás como voy siempre casi con prisa pues no me di cuenta que estaba todo al revés ese es uno de los fallos otro de los fallos es el tema de la música de fondo que puse en el último vídeo que no no me salió lo bien que yo quería no la elegí bien y no la no se quedó realmente como música de fondo y se mezclaba un poco con lo que era la voz y también ha provocado algún que otro problema hay un usuario en un suscriptor que me escribió y me recomendó un software para el tema de audio y ya lo tengo instalado en el en el ordenador tengo que mirar bien cómo funciona pero bueno otra de las cosas que me habéis dicho es el tema de cuando yo cojo y acerco para que veáis lo que es la pantalla lo que se muestra en la Raspberry Pi y demás voy a cambiar la forma de hacerlo he estado mirando y lo que voy a hacer es grabar en vídeo o sea capturar la pantalla del ordenador para que se vea realmente bastante bien cuando tú coges la cámara y es cierto que el vídeo que es que el vídeo que está grabando y yo no he caído muy bien en ese tema no caí hasta que me lo habéis dicho cuando tú grabas un monitor una pantalla una televisión no sé no se ve bien porque la cámara tiende también a capturar los píxeles y no se ve nítida la imagen entonces voy a cambiar la forma de hacerlo es cierto que el vídeo que tengo grabado que no tengo terminado de editar que es el que iba a poner ahora no está hecho así porque ya tengo vídeos grabados y todavía mostrará ese defecto pero todos los que vaya grabando y tenga que ver algo con la pantalla con lo que sale en la Raspberry Pi y en el ICC y demás irá grabado directamente en captura de pantalla entonces los otros vídeos que tengo grabados no los voy a volver a grabar porque lo que estaba haciendo ya no lo voy a volver a hacer pero bueno y en definitiva gracias por todos los comentarios porque esto me ayuda a que los vídeos sean un poquito mejor y demás el tema de de la calima os voy a poner ahora mismo la imagen de hoy de que muestra ICC que lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla no es realmente la Raspberry Pi es un enlace que se ve en el navegador que es lo que yo consulto desde el móvil cuando estoy fuera que cuando te configuran ICC lo que hacen es que te configuran para que envíe los datos a un servidor o una base de datos que tienen los señores de ICC entonces te dan un enlace tuyo de tu instalación a la que está mandando los datos tú te metes en cualquier navegador esté donde esté y puedes ver lo que está ocurriendo en este momento ya no tengo sol evidentemente y no estoy produciendo este es el día de hoy y bueno hay cosas que son diferentes por ejemplo directamente la Raspberry Pi lo que es esta gráfica esta gráfica de aquí solo puedo ver lo que veis ahora mismo en esta a diferencia que es una mejora que en Raspberry Pi me hubiera gustado que se pudiera también hacer entonces y yo de momento no encontraba la forma entonces yo aquí me sale este menú aquí digamos y puedo avanzar bueno puedo retroceder hacia atrás aquí tengo la de que es día que son las últimas 24 horas la WS week que es semana que si le doy me da una semana aquí tenemos desde el martes día 14 hasta bueno martes en marzo marzo 14 de marzo y al 20 de marzo aquí tenemos el tema de la calima que ahora retrocede día a día para que se vea bien puedo ver mes que ya se condensa demasiado y si ya le doy año pues esto no hay quien lo vea pero bueno lo importante me voy a día si le doy aquí puedo ampliar porque quiero ver un poco más en detalle lo que es la gráfica este es para avanzar o retroceder vale pero bueno vamos a ponerlo por día me voy a ir hacia atrás a buscar el día de la calima vamos a ver a ver si es este bueno cosas que os quiero comentar sobre ICC mientras que se carga la gráfica y son los fallos que yo le estoy notando a ICC lo que es la comunicación de ICC con el exterior falla aquí tengo como veis con el peak communication 26 horas 31 minutos y eso es porque yo he tenido que reiniciar la Raspberry Pi es cierto que mi Raspberry Pi es la 2 y los señores de ICC recomiendan versión 3 o la versión 4 que tiene mucha más potencia mucha más memoria etcétera pero bueno hay veces que el error no es de la Raspberry Pi que está funcionando todo pero que no comunica con el exterior ICC está en Sudáfrica y yo allí no sé cómo estará la red de internet si es mejor o si es peor los servidores son mejores o peores pero yo creo que por ahí anda el tema del problema que es lo que ocurre cuando falta la comunicación entre la Raspberry Pi y los servidores de ICC que te quedas a ciegas directamente no sabes que está pasando en tu instalación tú no estás en casa y no sabes que está pasando en la instalación yo cuando me ocurre eso me conecto a la Raspberry Pi a través de Anides que es un software libre que viene ya instalado y lo puedes instalar tanto en un teléfono móvil como en cualquier otro ordenador y accedes remotamente a la Raspberry Pi y puedes controlar la Raspberry Pi y demás lo que pasa que como mi Raspberry Pi es más antigua y tiene pocos recursos si es muy lento el tema de ese tipo de conexión porque necesita muchos recursos y no va fluido, no va bien es cierto que puedo verlo pero no va fluido entonces, bueno, aquí tenemos la gráfica de uno de los días de la calima esto que se ve aquí arriba es cuando le metí carga a la batería porque eran ya las 5, cerca de las 6, 5 y media o por ahí que se ve aquí estaba la batería al 66% entonces le metí hasta aquí a ver si, que es cerca de las 7 de la tarde y la dejé sobre el 80% suficiente para llegar al día siguiente y no quedarme sin energía ¿por qué hice eso? por lo que os he comentado antes aquí cuando hay mal tiempo y demás se va la... se va mucho... hay muchos cortes de luz y no quería que en la noche o lo que fuera nos quedáramos sin luz y yo a cero de batería y nos pudiera tirar de red entonces, bueno compensaba meter un poco de carga y es lo que hice entonces, la producción de estos días fue fatal aquí por ejemplo el pico uno de los picos no llegó a mil vatios pero que no fue sostenido aquí a ver si lo cojo no me deja por el menú a ver a ver aquí aquí tengo 1119 118 pero ahí durante mucho tiempo la producción es muy poca como estáis viendo muy muy poca 300 400 500 600 vatios aquí remontó un poco pero que no fue suficiente entonces esto es un día malo para el tema de fotovoltaico entonces eh temas climatológicos como estos ocurren muy poco pero si es cierto que lo que más ocurre en invierno son días como hoy vamos a irnos a hoy días como hoy que son días que están lloviendo que es nublado que tarda mucho en en levantar lo que es en coger potencia sino aquí porque salió el sol y hubo un claro y salió el sol pero eh lo ideal es ampliar en batería que es el el objetivo para estar el los máximos días posibles eh con días adversos con poca producción y y poder estar tranquilo con tu instalación como ya comenté en su momento desde el momento que tú te haces una instalación eléctrica que va a ser desconectada de la red tú eres tu propia central eléctrica tu empresa de distribuidores tú tienes que poner todos los medios para estar el máximo tiempo posible eh con energía eléctrica en este caso tienes que tener eh fundamental eh mucha capacidad de batería para poder asumir todos los días que te puedan venir así y el tema de paneles fotovoltaicos porque yo tengo instalado 4500 vatios pico en paneles y eran las 11 de la mañana bueno aquí las 10 de la mañana y me estaban generando no llegaba a 900 vatios entonces eh a más paneles evidentemente más producción en días buenos exceso de producción hay que hacer un hacer un pequeño equilibrio entre entre paneles y demás eh yo lo que veo fundamental es el tema del almacenamiento como sabéis que yo voy a a a ampliar batería eh cositas bueno cositas aquí veis esto que es diferente no sé si se ve ahora mismo estoy grabando con el móvil y no sé si me estoy saliendo del encuadre eh entonces esta pantalla de aquí que veis aquí que no es la normal de de ICC estoy haciendo unas pruebas he estado investigando un poco sobre no de red eh para aprender un poco a programar en no de red no quiero hacerme un experto ni mucho menos pero lo que sí quiero es hacerme un un panel digamos eh de lo que es mi instalación un panel de control de mi instalación básicamente es como ICC pero hecho por ti eh me he estado viendo algunos vídeos de domótica solar que explica muy bien eh como funciona no de red como hay que hacerlo y lo estoy siguiendo y eh he visto unos cuantos vídeos y me he hecho un pequeño panel el cual solo puedo ver eh este es el panel que que he hecho eh por el momento pero solo se ve en en red local eh desde el exterior no la puedo visualizar imagino que se podrá hacer lo que pasa que todavía no he aprendido a hacerlo y pero bueno me he creado aquí un pequeño panel con información más o menos eh relevante para mí para mí por ejemplo para mi mujer cuando llega a casa ella con el móvil eh se conecta con el móvil aquí a ano de red a través del wifi y ve esta información que que es bastante buena y fiable y en tiempo real porque esto de aquí no es en tiempo real aunque lo parezca no es en tiempo real eh tiene una actualización cada 15 segundos eh es mucho mejor que la aplicación de watch power de aquí de la antenita esta que tengo que compré del inversor que se actualiza cada 15 minutos cada 15 minutos tú monitorizas poco eh te sirve al igual que que te digo yo para eso llegas a casa eh la instalación la tiene fuera como la tengo yo y es mucho más cómodo con el móvil y y mirarlo en la aplicación de watch power pero ya sabes que no se no es en tiempo real y es una actualización cada 15 cada 5 minutos eh que por cierto la aplicación también falla bastantes veces porque muchas veces que no no te deja acceder entonces tengo que estar buscando algún tipo de solución y cc va mucho mejor que que el watch power eh y no de red es en tiempo real vale estos estos relojitos que yo he configurado que lo está diciendo todo en tiempo real cambio que vaya a ver se refleja aquí esto coge los datos de mqtt del mqtt que que hay yo me he descargado lo que son las instrucciones de mqtt de de voltronic y de pylon text eh lo que saca la bms y demás y lo que hay que indicarle es básicamente lo que hay que hacer aprovechando que eh la raspberry pi eh trae no de red instalado que no hay que hacer mucha historia ya lo trae instalado pues estoy intentando hacer algunas cosillas con con esto eh pero bueno no me enrollo más eh quería básicamente que vierais como afecta una climatología adversa en como es el tema de la calima que llueve tierra y el tema de de los paneles fotovoltaicos en la foto que que muestro ahí que he puesto son las fotos de mis paneles de cómo estaban de sucios eh vamos han estado más sucios lo que pasa que que bueno como yo he llegado tarde de trabajar y demás hasta que no hay coincidido un día que he llegado con buena hora de de iluminación no le he podido hacer las fotos y demás pero estaban bastante más sucios ya que eh mi mujer eh con la manguera los dos días de calima que había le tuvo que echar agua con con la manguera y y limpiarlo porque los paneles estaban fatal así que no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios del vídeo algunas mejoras o cosas que veáis eh básicamente para ir mejorando en los vídeos y y y que no haya problemas como los que ha habido en en vídeos anteriores con el tema del audio de la música de los encuadres eh ahora acercarme en la pantalla que yo creo que eso ya está solventado creo que sí tema de música de fondo en este vídeo no voy a poner música de fondo nada más que en la intro y demás y tengo que tener digamos un poquito más pulido el tema de de la música de fondo para que no sea escucharme solo a mí y a los ventiladores pero que esté bien hecho si veo que no lo consigo pues eh nada pero vamos espero conseguirlo así que con la imagen esta de aquí de 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 no de red eh de de mi panel de de no de red me despido hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado y lo he hecho un like que siempre anima si no estás suscrito suscríbete y darle a la campanita para que todos los vídeos eh os manden un mensajito y os digan cuando he he subido el siguiente vídeo chao chao o no 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 Gracias.